¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Bienvenidos a este Así es mi tierra. Los saludo con mucho gusto a todos los amigos de la República Mexicana y a quienes nos ven fuera de ella en Estados Unidos. Hola, saludos para todos, todos ustedes. Nos encontramos aquí en Aguascalientes en un hermoso lugar simple y sencillamente donde se respira una tranquilidad, una paz y donde mucha gente se viene a relajar. ¿Por qué no? A pasar un momento a gusto, a leer un librito, a platicar con los amigos, a echar novio, novia, ¿por qué no? También se vale. Estamos en el Jardín del Encino, un lugar, insisto, muy bonito aquí en Aguascalientes para que lo ubiquen. Está prácticamente en el centro de la ciudad. Esta sí es mi tierra que hemos preparado. Es muy particular y muy especial. Yo les sugiero que se queden con nosotros a lo largo de estos 60 minutos porque vamos a tener, entre otras cosas, nos fuimos al concierto de Luis Miguel, en San Luis Potosí. Vamos a llevarte las imágenes y te vamos a comentar cómo se puso la situación. Muy, muy padre concierto, por cierto. Vamos también a tener una serie de entrevistas. Vamos a platicar con mucha gente. Tenemos sorpresas. Hay también fútbol. Fútbol, por supuesto, para todos los amantes del deporte más popular del planeta. Tenemos unas imágenes. Un partido que nadie se puede perder, literalmente. Y del equipo, por supuesto, más popular de México, las chivas rayadas de Guadalajara. Si usted es amante del fútbol y de las chivas, bueno, no se puede perder la cápsula. Y en términos generales, así es mi tierra. Que, señoras y señores, aquí comenzamos. Ultratelevisión, aquí, donde tú te ves, te invita a iniciar un viaje a través de lo que es tuyo y nos identifica. Mi tradición. Mi gente. Mi fiesta. Mi campo. Ultratelevisión presenta Así es mi tierra. Amigos, continuamos. Y vamos a colocar y a darle todo su lugar a la música en este Así es mi tierra. Y bueno, vamos a comenzar con un personaje mexicano, un músico, un chavo con mucho talento. Él es Carlos Owen, que ha buscado su lugar en la música. Es un gran compositor. Es un chavo que, básicamente, ha sabido lo que es estar a duro y dale, a duro y dale en el mundo musical. Que no es sencillo, dicho sea de paso. Pero que va abriendo camino y va abriéndolo muy, muy bien. Carlos Owen es, precisamente, quien vamos a conocer un poquito más de su música. Chequeamos el siguiente videoclip. Así es mi fiesta. Hola, nosotros somos Carlos Owen y Los Tripulantes. Somos una banda de folk. Somos de la Ciudad de México, menos Dan, que es de Puebla y de Nueva Jersey. Nos vamos a presentar aquí el día de hoy. Vamos a abrir el concierto a Jimena Zariñana. Somos una banda que tiene, tocando juntos, nos vamos para un año. Antes tocaba yo por mi lado, como unos cuatro años. El proyecto ha ido tomando forma. Se ha puesto mucho más divertido porque tocar solo es divertido, pero es como dominar el balón. Ya que tienes más jugadores, pues realmente se arma un partido. Hola, yo soy Mau, yo toco el bajo eléctrico. Llevo tocando, pues, mucho tiempo, casi 18, 19 años. Empecé desde muy chavo y pues siempre me ha gustado tocar, crear música, antes de tener una banda también. Y siempre ha sido mi sueño tocar, tocar en una banda, tocar en un escenario, enfrentarme al público. Porque es una experiencia muy, muy, muy rica, muy, muy chila. Hola, me llamo Dan, me toco batería con los tripulantes. Estamos aquí con este proyecto de Carlos Owen. Lo que me gusta de este proyecto es que, de hecho, no somos músicos. Entonces ya, no es que no tocamos bien, pero es que tocamos. De corazón, de todo, de las ganas de hacer algo. El cuerpo enfría, comienza a evaporar. Hiciste vida, todo encuentra su lugar. Hola, soy Cintia Martínez y pues, soy chelista. Me uní a los tripulantes hace poco y, bueno, pues, me estoy divirtiendo mucho. Me encanta la música. Ya llevo 10 años en esto. Me ha encantado musicalizar circo, teatro, danza. Y soy feliz de metiche en todos lados donde haya que hacer magia, que hacer música. Sé que hay crisis, sé que el mundo va a explotar. Y yo encontrándome en la paz de tu mirar. El mundo gira y vuelve a girar. Ya no hay salida para los que están detrás. Sí, todas las canciones las escribo. Empecé a escribir desde los 17 años. Primero era una gran herramienta para conquistar a las chavas, ¿no? O sea, sacaba la guitarra y las niñas se emocionaban y, ¿no? Pero realmente es una terapia, es una manera de sacar y de contar cosas que traes dentro que de otra manera no puedes hacer. Es... Yo creo que es como un ritual. Hay canciones que son de chiste. Hay canciones que son de cosas que te gustaría que te pasaran. Hay otras que son de cosas que te pasan. Ya hay otras canciones que son como rezos, ¿no? Tengo una canción que se llama A ti. Para mí a ti es un rezo. Es una búsqueda de... Esa búsqueda de mí mismo de querer decir, bueno, ¿quién realmente eres en esta vida, no? ¿No te gustó el abogado? ¿No te llenó? Y escribí a ti. La escribí una noche en donde estaba muy triste. Apagué todas las luces, prendí una vela. Y al final esa melancolía tan fuerte se convirtió en un... Pues en un gozo interno muy grande. Y hoy en día es una de las canciones que más gusta. Y creo que entiendo por qué. Porque es súper personal, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa eso. Todos estamos buscando quiénes somos, ¿no? Y... Esa fue la... Esa es la historia realmente detrás de Carlos Zoe, ¿no? Buscar quién eres y... Por lo menos te puedo decir que me siento infinitamente más a gusto haciendo música que en un despacho. La siguiente canción se llama A Ti. Y va para ti. Y va para ti. Yo te miro en el espejo y te escucho palpitar. A veces te desconozco y no te quiero hablar. Y por las mañanas sonrío al despertar. La lucha comienza... La lucha comienza... No sé en dónde estás... Y cómo la llama alumbra la ciudad... Y cómo la flama consume mi ansiedad... Te tengo que encontrar... Te tengo que encontrar... A ti... A ti... A ti... A ti... A ti... Las sustancias toman cuerpos, los invitan a bailar Ellos fingen ser los dueños de una gran verdad Miran al cielo en busca de una voz Solo sonido el de su corazón Como la llama alumbra la ciudad Como la flama no sube mi ansiedad Te tengo que encontrar, te debo de encontrar Te quiero ya encontrar a ti Te quiero ya encontrar, te debo de encontrar Así es mi fiesta Amigos a mis espaldas se encuentra Así es mi tradición Contigo el Templo del Encino, en lo que fuera la casa cultural de dicho templo Fue instalado el museo dedicado al famoso grabador aguascalientes José Guadalupe Posada, nacido en 1852 El interior del museo se compone de dos salas La primera contiene una exposición permanente de la obra de Posada Ambientada con alguno de sus grabados originales Clichés, sincografías, reproducciones de otros en papel Posada fue un excelente grabador en metal En su fructífera vida creadora Fue perseguido y atacado Debido a que siempre enfatizó su temática Haciendo crítica y denuncia de atrocidades e injusticias cometidas Por el régimen que gobernaba el país La Catrina fue creada para hacer una representación metafórica De la clase social alta de México Antes de la Revolución Mexicana Posteriormente se hizo el símbolo oficial de la muerte El 2 de noviembre en México, en el Día de Muertos Esos grabados de José Guadalupe Posada Tienen la finalidad de ejemplificar el sentido dramático pero irónico Con el que representó a la muerte Característica siempre presente de la cultura mexicana Así es mi tradición Al inicio del programa te platicamos que estuvimos en San Luis Potosí En el concierto de Luis Miguel ¿Quieres saber qué pasó y cómo se puso? Bueno, no te lo puedes perder en unos minutos Más ya, es cuestión de un ratito Porque ahorita vamos a un corte y regresamos rapidito Así es mi tierra Continuamos Más ya, es cuestión de un ratito Más ya, es cuestión de un ratito Más ya, es cuestión de un ratito